Hola a todos. Este jueves 25 de julio a la 1 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Alianza Atlético y Fútbol Club Belgar, correspondiente a la tercera fecha del torneo clausura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El escenario es en el Estadio Campeones del 36, ubicado en Tzullana, Piura. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.